Ha dicho preguntarle si se están cumpliendo el contrato denominado servicio de atención de llamadas adscritas a la gerencia del Suma 112 por parte del contratista y si puede ir especificando, es decir, los propios pliegos, los puntos y cómo se garantiza que se está cumpliendo, se lo agradecería. Gracias. Y siendo un poco más concreta y aprovechando aquí decirle y agradecer la presencia de parte del comité de empresa, el cual supongo que estará al tanto de las incidencias que han ido registrando en todo este tiempo sobre los incumplimientos del contrato. Relativo a la descripción del servicio, que establece que al menos habrá dos operadores capaces de atender llamadas en inglés y en francés, nunca hay dos operadores capaces de atender llamadas en francés y en inglés. Si es lo contrario, agradecería que pudiese demostrarlo, como está demostrado que no se cumple. Tampoco se cumple que el servicio se prestará garantizando que al menos el 97% de todas las llamadas serán atendidas por un operador en menos de 20 segundos, porque hay llamadas en cola. Ahora, tampoco, a pesar de que la empresa, también preguntarle, dice que no hay una reducción de plantilla. Si usted puede garantizar y decirnos aquí en su comparecencia que actualmente la plantilla es la misma que el 2013 y el 2014, cuando los datos de los censos electorales nos están diciendo que hemos pasado. Del 2010 había 129 trabajadores, 2014, 109, 2018, 89 y 2019, 72 trabajadores y trabajadoras. Si también nos puede corroborar y decir que hay cinco operadores 24 horas todos los días del año para la atención telefónica y apoyo a la gestión de movilización de recursos de urgencia y emergencia, porque esto no es así. Es decir, si también entiende que se está cumpliendo el plan de formación, cuando además hay por registro la queja de los trabajadores y trabajadoras que ante un plan de formación en inglés de 33 solicitudes, se dijo que por falta de presupuesto solamente se podría dar a 12 personas. Si entiende que también se le ha dado la equipación correspondiente y si también considera que se están cumpliendo los recursos y que las equipaciones también de medios y técnicos son las necesarias para prestar el servicio, porque también hay incidencias al respecto. Y sobre si considera que en el transporte programado se está cumpliendo que al menos el 85% de todas las llamadas serán atendidas por un operador en menos de 60 segundos, cuando la práctica, la realidad nos está diciendo que hay muchísimas incidencias, gente que está perdiendo la asistencia a sus tratamientos precisamente por la saturación que hay de este servicio. No tiene constancia de los más de 50 escritos registrados, además por parte de miembros del propio comité, para hablar de las incidencias prestadas en el servicio. Y no voy a hacer lectura de todas ellas porque no tengo tiempo, pero por ejemplo, una que dice que el 9 de noviembre de 2018, en el turno de noche, se observó que en 061 solo hubo un operador entre las 6 horas hasta las 7 horas. Que en Mesa de Transporte solo hubo dos operadores entre las 23 horas hasta las 7 horas. Que en Transporte Sanitario no Urgente solo hubo cero operadores entre las 23 horas hasta las 7. Así, más de 50 que tiene el registro. Pues esto se lo digo porque creo que además el propio pliego, en alguna de las cláusulas, habla de la dirección de los trabajos y sobre quién tiene las responsabilidades de exigir la existencia y medios de organización necesarios para ejecutar el contrato y tramitar las incidencias. Entonces, usted me habla de la licitación a futuro. No quiere hablar y con unas posibles mejoras. Entiendo que de ahí lo que se deduce es que evidentemente hay una merma en el servicio. Pero que no haga mención, creo que hoy por hoy le quiero pedir quién será el responsable, porque yo puedo decirle que noto cierta complicidad. Porque si se está pagando una empresa porque hay un número de operarios y no están esos operarios y la empresa se está llevando el dinero por un servicio que no se está prestando, quién está investigando. Le digo aquí desde por qué no investigan si realmente se está cumpliendo, porque hay constancia de estos escritos y aquí tiene al propio comité de empresa. Me quedo sin tiempo solamente para decirle que el propio contrato recoge en las cláusulas motivos para rescindir el contrato y el fin del contrato por incumplimiento. Entonces, cuando estamos viendo aquí que está habiendo reiterados incumplimientos, lo que no puede ser es que me hable usted de una nueva licitación en la cual 70 puntos es a la oferta económica y 30 a solamente mejoras de futuribles sociales. Es decir, de nuevo vamos a un servicio imprescindible, vital, que luego suceden anécdotas y contendremos las consecuencias que todos y todas conocemos con una plantilla que está estresada con bajas por ansiedad, por estrés, porque no puede cumplir el servicio como le gustaría. No me hable del pliego futuro, hábleme y garantícenme que se están cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, que se rescinda el contrato. Gracias.